Después de una partida de cartas quedan varias de ellas sobre la mesa Hacemos con esta un botoncito en el cual se cumple que La probabilidad de copas es 1, porque yo simplemente me tengo una copa 0,3 La probabilidad de que sea as 0,2 Y la probabilidad de que no sea ni copas Ni as, que sería no copa y no as 0,3 ¿Y cómo ponéis el no vosotras? Con el apóstrofe Dice ¿Está entre esas cartas el as de copas? O sea que me piden la probabilidad de que sea un as Y que sea de copas ¿Cómo hago ese? ¿Lo sabéis? ¿Lo sabéis? Yo uso la primera primera y despejarlo Pero... Ah, vale ¿No? El otro nombre ¿Qué otro nombre? Ese, ese Morgan Morgan La probabilidad de no A y no B Es lo mismo que la probabilidad de no A unión B ¿Vale? Esa es una regla de de Morgan Esta es la regla de Morgan Pero entonces lo que yo tengo aquí es la probabilidad De... O que sea de copas O que sea un as negado Esto es 0,6 Entonces la probabilidad de que sea de copas O que sea un as Es 1 menos ese 0,4 ¿Y o no? ¿Que no qué? No, todavía no he hecho nada de esto Estoy con esta nada más Estoy sacando la de copas O as Porque me hace falta Y entonces Como me piden esta Uso la primera fórmula Que me ha dicho Clara La probabilidad de que sea as O sea copas Es igual A la probabilidad de que sea as Más la probabilidad de que sea copas Menos la probabilidad de la intersección Y como tengo la probabilidad de la unión Que es 0,4 Probabilidad de as 0,2 Probabilidad de copas 0,3 Probabilidad de intersección Me la piden Si todos los problemas son iguales Saca una fórmula de algún lado Una cosa y usarla en esta Esta siempre hay que usarla Casi siempre Y da 0,1 ¿No? ¿Otro? ¿Cuántas cartas hay en el montoncito? La repera Yo que se yo Cuéntala Coger el monton y cuenta Cuenta Uy no sé Me ha cogido de sorpresa O es este Si Si cuando es sodio Que sería Si o o no Sodio Si O sodico ¿Qué hago? ¿Cuántas cartas hay? Vamos a ver Para que las probabilidades Den 0,1 0,3 0,2 0,6 ¿Cuál es el mínimo número de cartas que pueda haber? Bien Pueden ser 12 Pero también puede haber 10 Porque tiene un decimal Nada más Y ya Vamos a ver Las probabilidades son menores que 1 Y si no hay ninguna que sea 0,12 O 0,15 Si son 0,1 0,3 0,2 Y 0,6 Es que el número tiene que ser Como mínimo 10 Para que al dividir las cartas Te de una carta entre 10 0,1 Es lo mínimo que te puede dar Y ya si hay 2 cartas 3 cartas 6 cartas 0,1 Vmm Vmm Vamm Vmm Vamm Vmm Vmm 0,2 Vmm